Si alguna vez piensas volver, yo quisiera seguir adelante Tal vez no me conoces bien, pero tengo una vida contigo Para ver el horizonte, te pido Tal vez hay un lugar en ti, donde guardas las cosas que dices ¿Por dónde abrirnos al amor, que la tierra nos lleve adelante? Deja aliviar tu corazón, deja que calme tu dolor Deja aliviar tu corazón, deja que calme tu dolor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Para darle tiempo al tiempo te pido Quisiera que estuvieras hoy Yo quisiera quedarme contigo Tal vez no me conoces bien Pero tengo la fuerza que llevo Deja aliviar tu corazón Deja que calme tu dolor Deja aliviar tu corazón Deja que calme tu dolor Deja aliviar tu corazón Deja que calme tu dolor, deja llegar hasta tu alma Deja aliviar tu corazón, deja que calme tu dolor Deja llegar hasta tu alma Oh, 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 oh Hasta tu alma Oh, 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 oh Tiempo al tiempo pido más